vamos al menú ventana material material 3d aparece esta ventana donde tenemos los materiales 3d que podemos utilizar y dentro de los objetos 3d tenemos diferentes categorías como el tipo de cuerpo tenemos cabeza también tenemos los objetos primitivos las panorámicas y también tenemos las poses algo sumamente útil a la hora de dibujar también tenemos estos personajes tenemos los objetos pequeños y también los fotos sumamente útil a la hora de dibujar también tenemos la carpeta descargas y también la opción de favorito por ejemplo acá seleccionamos este objeto 3d y en la parte inferior tenemos este corazón y marcamos este objeto como favorito al igual como lo vamos a hacer con la escuela y ahora rápidamente si vamos a la sección de favoritos tenemos estos elementos listos para poder seleccionarlos y utilizarlos vamos al menú archivo nuevo y vamos a crear un nuevo proyecto como pueden ver en tipos de obra tenemos diferentes proyectos para crear en esta ocasión vamos a crear un proyecto de ilustración con las siguientes medidas y resolución no se preocupen tanto por eso ahora vamos a activar la ventana de material vamos a importar en primitivos el siguiente material que va a ser el cubo vamos a aprender cómo utilizar un objeto 3d dentro del área de trabajo en Clip Studio Paint tenemos diferentes opciones tanto arriba como abajo la primera opción que es la cámara es la rotación de la cámara la segunda es cómo movernos en el espacio 3d la tercera opción sería zoom in y zoom out de la cámara perfectamente se puede utilizar y luego tenemos las herramientas para mover solamente el objeto en el espacio 3d la primera opción es mover el objeto la segunda opción es la rotación del objeto en un solo eje la tercera opción sería mover el objeto en otro eje y la siguiente opción también sería mover el objeto en otro último tenemos el imán que nos sirve bastante a la hora de ir rotando para saber bien cuántos ángulos vamos a ir rotando el objeto 3d a mí me gusta dejarlo activa de esta forma tenemos más control a la hora de la rotación del objeto también si seleccionamos el objeto 3d tenemos este manipulador que nos permite tanto rotar mover y escalar el objeto de una forma más rápido como pueden ver acá lo podemos escalar en los diferentes ejes tanto x y o z por último crearemos una ilustración vamos a archivo nuevo a crear un proyecto de ilustración le cambiamos el nombre al archivo y en preajuste vamos a elegir la primera opción y acá en resolución vamos a hacer un pequeño cambio dejándolo en 350 píxeles por pulgada le damos a ok no olviden guardar este proyecto en la carpeta de su equipo ahora vamos a la ventana de material voy a escribir la palabra desk que es escritorio y voy a arrastrar este modelo 3d que he descargado de los assets de clip studio p como lo vimos anteriormente vamos a editar el ángulo de la cámara de este objeto 3d vamos a hacer lo más cercano posible porque lo que quiero hacer es que esté una chica ahí sentada trabajando con su computador más o menos va a ser este tipo de ángulo en donde vamos a integrar a la chica seleccionamos la taza de café y activamos detalles sub herramientas vamos a ir a cámara y acá por ejemplo tenemos la cámara actual y la vamos a duplicar y esta segunda cámara donde vamos a poder rotar el ángulo de la cámara sin antes bloquear la cámara original para no evitarla y por ejemplo acá la cámara 2 podemos mover y rotar el ángulo de la cámara para adaptar de la mejor forma la taza de café a la mesa o al escritorio en este caso y volvemos a la cámara original y como pueden ver se vería de esta forma aunque la taza de café la podemos seguir editando en cuanto a su posición su ángulo o cualquier otro detalle que queramos hacer por ejemplo acá fíjense que la taza de café no estaba apoyada en la base de la mesa algo que podemos ir viendo si cambiamos el ángulo de la cámara del objeto 3d como les digo los tipos de ángulo de cámaras es algo sumamente útil ya que siempre vamos a poder volver a la cámara original logrando el siguiente resultado se ve genial ahora vamos a importar un nuevo material que es este teclado que he descargado de los assets de Clip Studio Play aquí lo tenemos ya que el teclado que viene por defecto en el fondo que descargue del escritorio no me gusta mucho bastante simple en cambio este objeto como pueden ver lo podemos editar rotar y viene con todas las teclas perfecto para poder utilizarlo lo vamos a adaptar obviamente al fondo 3d poniéndolo por sobre la mesa y por ejemplo acá vamos a ocultar este objeto que hacía de teclado ya que era simplemente un rectángulo y acá este nuevo objeto 3d que es el teclado lo vamos a adaptar en la misma posición para que se integre todo de la mejor manera logrando el siguiente resultado como pueden ver hemos logrado crear una escena 3d con diferentes elementos para integrarlos a una chica y a una ilustración seleccionamos el modelo 3d en el panel de capas y vamos a ir al menú capa convertir a líneas y tramas y acá por ejemplo tenemos esta nueva ventana tenemos capa rasterizado y capa vectorial a mí me gusta la capa vectorial ya que podemos editar las líneas de forma individual activamos previsualizar para poder ver las líneas como se verían al momento de activar esta opción como pueden ver es genial podemos editar tanto la anchura de línea como también la intensidad de la línea eso lo podemos ir viendo y esto va a ser a gusto de cada uno por ejemplo a mí me gusta tener las líneas bastante limpias para no tener que trabajar tanto al momento de editar las líneas si acaso así lo quiero hacer podemos ir eliminando algunas zonas que nosotros no queramos que sean visibles obteniendo el siguiente resultado se ve genial como pueden ver el fondo 3d se integra muy bien con el dibujo de la chica esta es la ilustración con las líneas del modelo 3d y la chica y ahora como pueden ver tenemos el siguiente resultado la ilustración a todo color en base a todo el trabajo previo que hicimos anteriormente como pueden ver podemos lograr una ilustración realmente genial los invito a utilizar los modelos 3d en clip studio paint clip studio paint